y cuando hablé con otras mujeres, también estaban fúreos. Y ponerle por fin un alto a ese tipo de violencia. En México, mujeres dan también su testimonio en redes sociales con el hashtag Yo También, que en Estados Unidos empezó como Me Too, para visibilizar el acoso y las agresiones que cualquiera de nosotras o ha sufrido o puede llegar a sufrir. La persona del año son todas ellas las que han roto el silencio. El saber que fui valiente en hablar y decir lo que estaba pasando. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.